oh no el corbus el corbus obvió gamer va a estar debasado todo el tiempo no no amigos no de hecho pues no yo sé que ha habido un boom en los últimos días en las últimas semanas en algunos canales de audio respecto a las cosas gaming sí pero no es el motivo por el cual traemos este equipo realmente no es el motivo y disculpen si escuchan ruidos de repente están haciendo trabajos de construcción entonces una molestia una molestia pero es que yo no soy paciente para poder hacer este unboxing y lo tenía que hacer inmediatamente no no es el motivo gaming sobre este equipo sino es respecto a las especificaciones de audio sabemos que el y murió lamentablemente murió era una de las opciones que más figuraban para las personas que no querían dabs que no querían dongles porque porque su calidad de audio pues realmente era muy bueno yo no tuve la oportunidad de probar algún el y espero algún día tener que probarlo pero bajo las circunstancias es difícil pero como opción sobre esto tenemos al rock phone 5 el republic of gamers 5 este miren el hecho de revisar un equipo pues un tanto extraño y difícil pues no sé si ustedes gusten que se haga una revisión completa ups dije la palabra revisión bueno una revisión completa o solamente enfocada al audio de acuerdo a lo que ustedes gusten díganmelo en la caja de comentarios por favor para ver qué es lo que hacemos y como menciono bien podemos enfocarnos solamente al audio porque porque una de las situaciones o novedades que este teléfono trajo independientemente de sus cosas gaming es el hecho de tener un quag dak en este caso es un chip dak de sabre la versión 92 80 ac pro entonces vaya eso nos dice que no llega a ser decodificación de mqa pero por lo menos y vamos a tener buenas características además que tenemos doble altavoz frontal hecho por cyrus logic el l 35 45 d o algo así no recuerdo bien pero son amplificadores potentes para los altavoces que tienen entonces garantiza una calidad de audio mayor además que las explicaciones de su salida de su potencia de salida no son tan claras algunos dicen que son dos brm brms entonces no sé si sea así si es así pues podríamos levantar audífonos de impedancia un poco exigente un poco elevada es lo que vamos a ver durante este momento y muy bien pues nos pedimos el rock phone afortunadamente la tienda donde los pedimos nos está dando este dos micas y una funda que ya tienen ya tenemos una funda por acá pero bueno no sé unboxing de esto hay siento si ya estaba abierto aquí no necesitamos el cúter vamos a hacerlos por acá unboxing de este equipo hay bastantes y también revisiones en relación a la cuestión gaming a la cuestión de cámaras de cámaras casi no tanto pero más al enfoque mi game porque porque ese es el atractivo de este equipo de este celular pero que revisión al respecto audio no encontré no encontré si acaso hay unos cuantos comentarios pero ni siquiera esclarecen adecuadamente algunas cuestiones entonces pues vamos a tratar de ser los primeros precisamente para esto muy bien entonces es la versión de color negro si algunos no lo saben es la versión snapdragon 855 5g tenemos un este aquí tengo la versión de 16 gigabytes de ram y también 256 gb de rom entonces no sé 16 gb se me hace algo algo excesivo y lo siento amigos que me vean y que no estén relacionados a esto yo me quedé en su momento cuando los celulares tenían no sé 4 gb de ram 6 gb de ram y eso era como que guau lo magnífico no imagínate tener un celular con una memoria ram mayor a la de tu computadora qué locura qué locura no tenemos un arte aquí una red que simula pues un cómic akira no creo que sea del del anime en sí porque no son otros personajes y amigos realmente discúlpenme yo no estoy tan familiarizado con todo esto por dos útero que atrevido que atrevido soy acabo de atrever muy bien ok esto es una herramienta de extracción les dije va a haber ruido en todo el vídeo porque están haciendo trabajos de construcción realmente disculpen amigos disculpen esto lo que con mucha identidad república bien verso guau qué loco qué qué loco muy bien tenemos aquí qué es esto y stickers si parece que son stickers perfecto se imaginan coloco esto en mi m15 ya podré jugar fortnight y stickers donde viene creo el email eso vamos a hacerlo a un lado todo esto viene en chino 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 completamente en chino y bueno imagino una guía de usuario así es lo que tenemos acá es vamos a abrir con mucho 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 cuidado se los he dicho una y otra vez yo soy extremadamente torpe abriendo cajas sumamente torpe un case de protección que más que de protección yo creo que es más una cuestión en estética no creo que esto proteja adecuadamente al equipo pero quien sabe intensa en games parece que hubo colaboración y eso amigos yo estoy completamente desconectado este mundo no quiere decir que no juegue si el juego pero yo no me considero un gamer empedernido así que disculpen mi ignorancia en muchos temas pues resistente no se ve no se ve tanto pero se ve bonito eso sí se ve se ve completamente bonito vamos a sacar el equipo ok imagino que aquí es para levantar esa pestaña pero ya está ahí levantada pero vamos a vamos vamos a añadirle un poco de emoción a este asunto si se abre de aquí ok ok es es enorme este equipo yo tengo un galaxy a 71 siento que es un equipo enorme pero esto dios mío que tremenda situación wow les digo que no sé es tan curioso toda esta cuestión respecto al apartado gaming que solo vean esta interfaz no es como otra interfaz de android en donde pues todo simplista y demás no esto esto va a otro nivel según esto tenemos un altavoz aquí el otro altavoz acá abajo jack de 3.5 en serio no sé por qué algunas compañías están prescindiendo de él esto que tenemos acá creo que es el otro puerto usb-c y para conectar una especie de ventilador para enfriar el equipo para enfriar el dispositivo pero si tenemos dos puertos usb-c imagino que este es cuando estés jugando y quieras cargarlo no hay problema yo no recomiendo tanto el hecho de cargar un equipo y demás pero repito son recomendaciones de hace hace mucho tiempo hace tanto tiempo así que no sé si esas recomendaciones todavía continúan este actualmente o no módulo de cámaras espero que aquí no haya así si hay información importante bueno esa después lo vamos a censurar esto amigos esto esto es lo que para los audiófilos es la etiqueta de high res para los gamers si no hay lucecitas si no hay nada no es gaming si no hay etiqueta de high res no es para audiófilos ok bueno pues es un equipo muy bonito algo pesado algo pesado aunque no tanto no más que el galaxy a 71 que tengo que también es un equipo algo pesado entonces ok muy bien muy muy bien pues se ve se ve bonito insisto amigos si quieren que solamente hable de audio porque es lo que habla este canal o al menos es lo que intenta hacer adelante díganlo si quieren una revisión completa adelante díganmelo también ok un cable usb usb c a usb c con el grabado de republic of gamers muy buen detalle este cargador igual está enorme tengo entendido que son creo 65 65 watts de carga carga rápida yo de igual manera desde hace mucho me dije a esa cuestión de carga rápida procesadores potentes y demás estaba contento con el equipo que tenía pero insisto vamos a hacer un experimento para ver qué tal con respecto a el audio tenemos alguna otra cosa por acá no parece que no bueno pues tenemos esto pues es una bonita experiencia experiencia muy distinta a los celulares yo creo que los son boxing que normalmente tenemos en celulares son muy cuadrados digo es lo básico y demás entonces no sé tener una experiencia diferente es es algo bastante agradable no no me impresiona tanto independientemente de toda esta interfaz y todo eso porque no sé apuesto que en un universo paralelo si existiera un corbus este un corbus gamer haciendo un unboxing de un equipo de audiofilia tampoco sería tan emocionado porque porque está más preparado para esa cuestión de unboxings este pues más no sé no sé más más llamativos un éxito al iniciar sesión aquí bonito muy bien usos data transfer ok continuar acepto para mientras la puesta en uso así sí 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 iniciar ah ya ok no saltar ok entonces qué quieres versión normal o versión basado quién sabe vamos a ver esta es es cuestión gamer pues vamos vamos a hacerle así no vamos a crearnos un rato esto mismo este esta foto es fue ya esta foto yo la tomé que esté normalmente en todos mis equipos lo llegó a tener ahora vamos a vamos a unirnos a esta cuestión gamer a sus loncher no bolonche muy bien pues aquí ya no existía entre el universo con aquí la nave espacial lucha codo con codo contra los enemigos al final de la expansión pongas su máscara exclusiva porque la tarjeta ok esto fue sí ok 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 muy bien pero ya suficiente donde como nos salimos skip skip ok muy bien sí sí salir 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 ok muy bien simplemente ahorita todavía no es tiempo de revisar algunas cosas ok buen brillo pero porque estaba casi a lo máximo entonces configuración almacenamiento muy bien 16 gb obviamente por el sistema usados de 256 gb ok perfecto perfecto entonces dentro de eso creo que no no hay no hay problema aplicaciones o que bien un avanzado uno de bolsillo administrador administrador móvil ok no uso de datos limpiador de memoria sí 16 gb de ram y se están utilizando 6.9 gb en este momento yo creo que por la capa de personalización o no sé no pues bien amigos vamos a ver qué tal qué tal se comporta con el equipo vuelvo a mencionar si ustedes gustan que se haga una revisión completa díganmelo por favor si es que nos enfoquemos quieren que nos enfocamos exclusivamente a la ecuación de audio como normalmente nos nos acostumbramos por obvias razones pues díganlo díganlo por favor procuraré que no sea un vídeo tan 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 largo eso es un tanto un tanto difícil porque en equipos es hay muchas cosas que decir pero creo que ya revisiones gaming ya hay en todos lados entonces si nos queremos enfocar al audio está perfecto pero díganme díganme ustedes que es lo que quieren bueno pues sigan en contacto sigan en contacto con todas las redes por favor apoyen con sus manitas arriba realmente apoyan mucho con eso en el canal síganme en instagram ya les dejo el link en la descripción de este vídeo y pues bueno vamos a ver vamos a ver estas semanas qué tal se comporta este celular con ello pues bueno pues gracias por estar aquí cuídense mucho y nos vemos en la próxima